¡Buenas tardes, mis lolas y mis lolos lindos! Bienvenidos a una tarde más de Loliando. ¡Qué felicidad! Tardecita caliente. Como les dije ayer, espero que estén con cafecito, con chocolatico y empanaditas. Y hoy estoy de pie, adivinen por qué. Porque llegó de nuevo mi Bea. Ya Bea está con nosotros, entonces estamos de pie para poder dar tip de belleza, tip de psicología, darle la bienvenida, darte a ti la bienvenida a mi Bea. Nos hiciste mucha falta. Y tuvimos una gran compañía, Misandris, que nos acompañó, lo hizo supremamente bien, lo lió con nosotros de lo lindo. Gracias, María, gracias por la bienvenida. Buenas tardes, esto es Loliando, este espacio en el que compartimos con ustedes todas las tardes para que lo liemos sobre diferentes temas. Feliz de regresar, feliz de haberme cuidado, de estar en casa, entendiendo el cuerpo y atendiendo, digamos, como esas pausas que nos pide el cuerpo. Eso sí, en modo negativo, solo en la prueba COVID, porque de resto, muy, muy positiva y con mucha actitud para conversar hoy aquí con todos ustedes, María. Mi Bea, y a propósito de que hoy nos vamos para la casita, las personas deben de estar en casa, cuidarse y cuidar a los demás, pues yo propongo una idea. En pandemia, yo pensaba esas cosas que quería haber hecho y no hice, y que afortunadamente en este tiempo que todo estaba, entre comillas, volviendo a la normalidad, empecé a hacer. La propuesta es esa, que hoy en la noche hasta, tenemos hasta el domingo, empecemos a escribir esa listica de cositas que tengamos pendientes por hacer, hacer una receta, leernos un libro, llamar amigos, pintar mandalas, o por qué no pensar en ese viaje que alguna vez hemos querido hacer y hacer otra vez el plan de cómo vamos a ahorrar para poderlo hacer. Pero es el tiempo no para desesperarnos, es el tiempo para que nos centremos, nos amemos, tengamos paciencia y empecemos a hacer la listica de esos pendientes. Si hay algo bueno, es hacer la lista. A mí me encanta empezar, escoger un cuaderno bonito, una agenda bonita y hacer la lista. Pero no hay nada mejor, María, que luego empezar a chulear en la lista. Entonces yo hago muchas listas diarias, o tareas pendientes, o almacenes a los que debo ir, en temas de vestuario del canal, dónde debo volver, dónde voy a prestar y demás. Entonces me gusta muchísimo además cuando al final del día uno empieza a poner el visto bueno. Vea, Isabel, es una cosa que encuentro muchísimas veces en mis pacientes que me dicen, pero es que me frustra, y es porque debemos de hacer metas alcanzables y pequeñas a corto tiempo, porque esas que son como muy lejanas y que generan muchas cosas, como que muchas veces uno pierde como el impulso. Entonces las que tú dices, esas facilitas, esas de empezar a hacer por qué no media horita de ejercicio diario, por qué no empezar a tomarnos la bebidita, o sea, esas cosas que son fáciles, alcanzables, pero que además nos llevan de muchísima motivación. Qué bueno, entonces voy a estar en consonancia contigo con esta propuesta. La propuesta de moda hoy para ustedes es aprovechar estos días que vamos a estar en la casa, en este confinamiento que busca protegernos y busca cuidar nuestra salud, pues aprovechemos para cuidar nuestras prendas. Si hay alguna que haya que lavar de manera delicada o a mano, aprovechen y háganlo con calma. Si esa no merece lavadora, no lo hagan, porque por el afán, luego se van a arrepentir cuando salga motosa, encogida o manchada. Así que se toman todo el tiempo con pausa y lo hacen. Y segundo, revisen el clóset. No hay nada para mí más relajante y delicioso que arreglar el clóset. Entonces, separar las camisetas por color, separar lo que ya no me gusta y dos tips. Uno, si lleva más de un año sin ponérselo o ya no le sirve o si está esperando un por si acaso, saque esa prenda. Vean, ella se está riendo, debe tener un montón de por si acaso. Por si acaso bajo de peso, por si acaso vuelvo a ese lugar de paseo, por si acaso se vuelve a usar. Entonces, ustedes cogen ese paquetico de los por si acaso y hacen una obra, se lo donan a alguien, que a alguien más le va a servir. Y la segunda, no se enamoren de la ropa. Uno se enamora y dice, es que es tan lindo, tan hermoso, lo tengo hace tanto, me salió tan bueno y nunca se va a deshacer de esa prenda. Vean, y antes de irnos y sentarnos, le tengo una súper buena noticia. Cuéntame. Mañana vamos. Mañana vamos a estar en Telemedellín, de nuevo estas lolas, 4 y media, 5 y media. Imagínate. Así que, si ustedes dicen, ay, qué pesar, ya es jueves, lolean desde lunes a jueves. Pues no, la buena noticia es que ustedes aquí a las 4 y 30 de la tarde mañana tienen otra cita con nosotras para lolear. Ahora sí, sentémonos. Ahora sí, sentémonos y llamemos a nuestro compañero de hoy, al Lolo de los Jueves. Al Lolo de los Jueves. El señor Santiago Jaramillo Botero. Hola, Lolas, Lolas, Lolas. ¿Cómo estás? Él siempre está modelando. Lolas, es que a mí me viste la más bella del continente, que es Bea. Y tú también eres la más bella del Orbi, sus estrellas, Lolas, qué rico saludarnos. Esperamos pasar un rato bien agradable, transmitirles energía positiva y propositiva, porque estamos vivos, chulo arriba, y a seguir este relato maravilloso. Así es, relato llamado vida. Sin duda. Llamado vida, con toda la conciencia del cuidado, del distanciamiento. Nosotros tenemos muy buen distanciamiento. Estamos en un espacio que además tiene un aire libre y ventilación, que es una de las recomendaciones de los especialistas, epidemiólogos, la OMS, distanciamiento social, buena ventilación, y en caso de cercanía, el tapabocas. Y la receta del 10, Bea y María Victoria, la receta del 10 es lavarnos 10 veces las manos al día. Así como nos gusta el fútbol y el capitán usa la 10, la 10 es que 10 veces al día. Así esté solo en casa, vas a procurar un lavado permanente de manos y que lo tengas como hábito, 10 veces durante el día. Como mínimo, ojo pues. Y ustedes que tienen hijos, sí, y que también nos debemos lavar mucho las manos, enseñarles, ay, pero te las lavaste muy rápido, no, que se las laven lo que dura una canción. Les pueden cantar la del elefante. Así se las canto yo a Susana y a Jacobo. Y las de mi hija, que son las de Harry Styles, imagínate, son como duras de 4 o 5 minutos. En el baño. Bueno, y tenemos invitados. Tenemos invitados. Ya tenemos invitados en este instante con nosotros. Ya está listo Juan Pablo Acosta, músico y compositor, porque hoy vamos a hablar de música y también vamos a hablar de maquillaje. Así que los temas son variados. Y nos llaman 268-6030. 268-6030. No, porque es que hay que repetirlo con ese estilo. Tenemos una hora. Bueno, entonces tenemos una hora. 268-6030. No rima, pero que se te quede en la cabeza y me llamas a ver si tenés un nuevo corito para el teléfono. ¿Qué irá a decir Juan Pablo Acosta, que es músico y compositor? Se está viendo ese localio, querido. Juan Pablo, ya estás con nosotros. ¿Qué estarás diciendo? Sí, sí. Estudió conmigo. Estudió conmigo ese loco. Estudiamos en el mismo salón. Salúdelo, entonces. Hola Juan Palocco, realmente permítanme presentarle a los lolos de Loliando, a Juan Pablo Acosta. Juan Pablo es un virtuosísimo músico medellinense. Además de ser compositor, es un apasionado por la música colombiana, lo que lo lleva a formarse en esos relatos en la universidad pública. Con el ballet folclórico de Antioquia logra ser su director, recorre el mundo y llega a ser el director de los Cumbia Stars, que fue nominado a los premios Grammy el año pasado. Eso sí es una verdadera locura, Juan Pablo. Pero me imagino que Juan Pablo debe ser un afinado, no como tu amigo Santi, que es que es siempre tan horrible. Ay, ay, ay. Bueno, tampoco. Santi, creo que te falta ahí un poquito de práctica para hacer jingles telefónicos. Pero bueno, vas bien, vas bien. Qué rico saludarte, Juan Pablo. Permítanme, chicas, iniciar con una pregunta que me surgió. Porque yo a Juan Pablo lo conozco de tiempo atrás, pero que uno sea nominado a unos premios Grammy Latino debe ser algo sublime. ¿Cómo te enteraste? ¿Te estabas bañando? ¿Estabas cocinando? ¿Cómo llega esa noticia tan importante a tu vida? No, pues, en realidad, eso tiene unas fechas donde dicen los nominados. Entonces, nosotros sabíamos que había una posibilidad de estar ahí. Entonces, nada, eso en la página de la academia decían que, por decir, el 10 de septiembre damos los nominados. Entonces, 8 de la mañana, páginas dándole y refresha a eso. Acabó la tecla del F5. ¿Me equivoqué? ¿Me metí a mi página? ¿Por qué salí? Pero tan lindo, Juanpa, que no es diciendo, no, yo estaba en mi casa cuando recibí la llamada. Y entonces fue que me entendió. Sí, me llamó Quique Santander a decirme, no, yo estaba ahí despachado, googleando. Real, me encanta, Juanpa. Real, real, así es que es real. Y entonces, claro, a las 10 en la página ponen aquí lista de nominados, un PDF, y bajé ese PDF, una PDF, era largo. Y yo era como, ya con miedo de leerlo, yo no le descargué una A y será. Pero sí fue, sí me acuerdo que sí fue muy especial porque cuando llegué a la categoría mejor algún de cumbia vallenato, que era donde estábamos postulando, y yo vi los cumbia estar ahí, yo le dije a mi esposa como, vení, ahí sí dice eso. ¡Ay, tan lindo! Te metiste a mi página web, al perfil de Facebook. No, en serio, yo como que sí dice los cumbia stars ahí, porque decía, claro, Jorge Celedón, Binomio de Oro. Entonces, de ahí están los cumbia stars, y no, sí fue una alegría muy, muy, muy grande. Y uno como que, eh, me pucha. A propósito, bueno, le chicaneo, que me llegó esta semana, ya llegó el certificado aquí. ¡Muestra! ¡Ah, veanlo! Uy, esos no son los premios abejorral, que viva abejorral el pueblo de mis padres. Juan Pablo, eh... Yo ya tenía un Grammy cubano, vea, este es un Grammy cubano, el cubadisco. Este fue también una cosa muy bonita que logramos en 2014, y bueno, primero el Grammy cubano, y ya luego el ser nominados ahí, sí, en realidad sí fue una cosa muy especial. Uno no es que trabaje, pues, como para los premios, ni por los premios, pero... Pero es la recompensa, es la recompensa. Es una cosa importante para las carreras, pues, porque sí le genera una mayor visibilidad, de pronto entrar en, como en otras esferas de este trasegar, este duro oficio de la música, y hay que... y cuando llegan esas... esas bonitas sorpresas, pues, hay que disfrutarlas, hay que disfrutarlas, y te mentiría diciéndote que no, eso fue normal. No, yo brinqué y yo grité y yo llamé a todos los muchachos y celebramos, y fue algo muy, muy... Juan Pablo... Y vos, como egresado de la Universidad de Antioquia, en guitarra clásica, que has hecho también estudios, una maestría en músicas del Caribe y de América Latina, en la misma institución, ¿qué significa, además, como acompañar estas músicas, defenderlas y liderarlas? Porque eso quiere decir que van a pervivir, que van a permanecer con nosotros, y más cuando la academia las reconoce en una de sus categorías. Pues, es que... todo ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho, de hecho yo, cuando entré a la universidad, yo quería estudiar música, por allá en el año 2000, hace unos añitos, y resulta, pues, que para profesionalizarse, yo decía, bueno, está la Universidad de Antioquia, a mí me gustaba ya la música colombiana, y ya estaba en esa búsqueda, en ese entonces, de la universidad colombiana, pero nosotros tenemos una tradición europea, y eso es normal, y solo había guitarra clásica, ni siquiera composición, que es lo que yo más hacía en ese momento, no había, no hay manera, es más, creo que todavía no está la carrera de composición en la Universidad de Antioquia, si no me equivoco, y apenas están estudiando lo de las músicas populares. Pues, entonces, de hecho, yo cuando entré en la universidad, la academia no apoyaba mucho las músicas populares colombianas, eso hay que decirlo. Me tocó ver una transición, o sea, me tocó... Ya cuando salí, muchos años después, porque, claro, yo alternaba mi carrera con mi trabajo como músico, principalmente en el ballet proclórico de Antioquia, entonces, esa carrera que fueron dos años de preparatorio, más cinco de universitario, solo la carrera, y más los paros y todas esas cosas, y... Estás exagerando. Juan Pablo, pare, 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 pare. ¿Quién dijo que la de Antioquia para? Juan Pablo, espérate un segundo, porque imagínate que tenemos llamada de María Cardona. María, hola, ¿cómo estás? Se nos fue. María, vuelve a marcar 268, 60, 30, y prometemos que te contestamos de una, María. Pero sí, pero sí, bueno, redondeándoles ahí, es que al principio no era muy bien visto, pues, digamos que no era muy centrado, no había mucha cabida a las músicas populares colombianas ni tradicionales en la universidad, luego entró que la materia de etnomúsica, luego se permitió que en el recital de grado se interpretaran algunas obras colombianas, y ya cada vez más la universidad, un poco lento, pero ha entendido esa importancia y le ha parado más olas, pero en ese proceso estamos. Entonces, la academia en realidad nunca va a ser suficiente y siempre tienes que buscar otros conocimientos con los músicos populares, con los músicos tradicionales, con los festivales. Entonces, hay que buscar ese conocimiento que está ahí en la calle, muchas veces no está escrito y hay que aprender de todo, de todo, porque uno es la sumatoria de todas esas experiencias. Y como eres la sumatoria de todas las experiencias, apreciado Juan Pablo Acosta, yo quiero que le digas a la persona que está contigo en este momento allí en el apartamento que te traiga una guitarra acústica, porque queremos que nos complazcas en esta noche y como esa energía fluye, por favor, eso no está preparado, Juanpa. Pero mira, me tengo las dos divas de la televisión colombiana, las dos mujeres más hermosas de la tierra, la rubia y la morena, yo soy el asmerreír, que me quedó faltando un poquitico de todo. Juanpa, ayudanos, pues, sacate esa guitarra y copor que tenés atrás y nos ayudas ahí con... ¿Qué me vas a poner así? ¡Ah, un capelazo! Se hizo rogar dos segundos, eso me gusta. ¡Eso! Bueno, pues, entonces, como usted es un virtuoso músico, yo le voy a pedir un favor. Una canción... No, no respondo. No, una melodía que haga con placer al ser más importante en la vida, que son las mujeres, todas ellas inteligentes. Para las mujeres que están allí en casita, para todas ellas que son hermosísimas, don Juan Pablo Acosta, el señor director de los Cumbia Stars, tiene la siguiente melodía, él mismo se va a presentar porque él es muy teso. Adelante, Juan Pablo, preséntese usted. En las que me pones, bueno, no sé qué, ya ni sé qué tocar, vea, por ejemplo, me va a tocar recordar algo de que aprendí en la universidad que hace rato. Espectacular. A ver, a ver, a ver, yo ve, espera un momentico. Tranquilo. Hay una cosita. Muy bien, excelente. María Santi, ¿cómo me puedes así? Juan Pablo, hermoso, y a vos, ¿qué género de la música colombiana te conmueve? Pues lideras los cumbia stars, pero nosotros tenemos tantos géneros también tan hermosos, pasillos, bambucos, ¿qué género te resulta conmovedor? Qué buena pregunta. Realmente, realmente todo, si eso es lo bello de la música, yo he tenido también la oportunidad, de hecho, de componer en muchos de esos aires, porque en realidad es lo que más, digamos, que creo que es mi experticia, es la composición. Y lo bonito es que la música nos sirve como para diferentes cosas, o sea, entonces la música tropical nos llena de alegría, nos hace bailar, hay algunos vallenatos que nos llenan de nostalgia, nos dan ganas de beber también. ¡Salud! Hay música, la música andina, por ejemplo, como este pedacito de este bambuquito, que es la música como más para apreciar, para escuchar, un poco más espiritual, entonces en solo la música colombiana, encuentras música para diferentes momentos, ¿cierto? Y eso es lo bello de la música, que cuál me gusta más depende para qué, ¿cierto? Hay veces que uno quiere levantar el ánimo y hay música tropical más chévere, como que uno escucha por decir un merengue... ¡Pam, pam! ...y eso a uno le sube el ánimo, ¿cierto? ¡Pam, pam! Estamos en ánimo, imagínate que tenemos llamada de Mariela. Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eso, ¿cómo has estado, Mariela? A ver... A ver, te estamos escuchando perfecto, Mariela. Gracias, gracias. Vea, mi nombre es Mariela Pizano. Sí. Yo soy la viuda del maestro Jaime R. Chavarría. ¡Hágame el favor! Mariela, que sea Marielita, ¿cómo estás? En estos días le hicieron el homenaje más hermoso allá al maestro Jaime R. Sí, señora, y también es Faisa, en ese espacio de nuestro canal tan hermoso. Y entonces yo quisiera preguntarle a Juan Pablo, que dice que tiene, pues, canciones de aquí, de Colombia, si tiene canciones del maestro Jaime R. ¡Oiga, qué llamada tan bella! ¡Aplausos por eso! Juan Pablo, por favor, diga que sí, porque o si no, mejor dicho, Mariela se va a enojar con nosotros. Primero que todo, antes de que responda, Juan Pablo, gracias, Mariela, por tu llamada, gracias por vernos, esperamos que estés siempre con nosotros conectadas y de verdad que esas llamadas nos llegan de muchísima emoción. Juan Pablo, ahora sí la respuesta y vamos a ser chulitos de que sí. Cuando voy por la calle... ¿Qué pasa? La respuesta, primero, yo soy un compositor de esos que se ha inspirado en esos grandes maestros, como el maestro Jaime R. Chavarría, que tiene música, que tiene boleros maravillosos y música andina también maravillosa, que he escuchado ahí, pues, que siguen ese legado y ese oficio de esos grandes maestros y que quieren, sueñan con dejar historia como le dejaron esos grandes maestros. Yo, obviamente, mi oficio no soy como una... digamos, como que se sabe todas las canciones, que no, eso es imposible, pues, realmente... Juan Pablo, pero cuando voy por la calle es una belleza esa canción del maestro Jaime R., ¿o no? Sí, no, la obra... Esa letra es conmovedora, más todo el legado que nos dejó el maestro asombroso. Y qué rico que Marielita lo recuerde y que reconozca también a otro espacio de nuestro canal, y también Spice, donde reconocemos a personas de la academia, de la política, de la cultura de nuestra ciudad y nuestro departamento. Saludes para Nicolás Machado, su señor presentador y presentador Nico, cordialísimo saludos para ti. Se nos va a acabar el tiempo. Sí, la noche de Cartagena creo que es del maestro. Ay, también. Juanpa, se nos va a acabar el tiempo y vos no has hablado de tu lanzamiento, no te hemos dejado hablar. Sí. Bueno, no, los invito a todos. Recientemente, nosotros ya empezamos este año a sacar sencillos del nuevo álbum, los Cumbia Star Vol. 3, que se va a llamar Cumbia Popular. Y el primer tema que lanzamos se llama Te Llevar, es una composición del maestro Lisandro Mesa, donde le hicimos un arreglo que está inspirado como en las cumbias rebajadas, en el pasebol. Y el videoclip es muy nostálico, muy especial, y es un homenaje a todas estas personas cercanas que se nos fueron por la pandemia. Es una cosa muy bonita, muy respetuosa, que se hizo, muy bella. Ahí lo estamos escuchando, apreciado Juanpa. Te llevaré para que lo busquen ahí en YouTube y estén pendientes de los nuevos lanzamientos que vienen. Juanpa, nos queda por decirte que muchas gracias, gracias por lo que haces, gracias por estar en nuestro canal. Y te voy a decir que yo quiero que estés ahí porque nosotros estamos tomando fotico. No te vas a mover, reírte. Espérame que nos lo... que vuelvan porque necesitamos que nos quede la fotico acá de Juanpa. Ahora sí. Rígase así como cuando ganó el Grammy. Señor, vean, se ganó el Grammy. Se ganó el Lamo, en los 70 de la cuadra. Eso, quedó perfecto, quedó perfecto. Te mandamos un abrazo muy grande y esperemos, como siempre, que esto pase y poderte tener acá con nosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Que estés muy bien, Juanpa. Chao. Bueno, y con unas imágenes del video del lanzamiento de los Cumbia Stars, te llevaré de Lisandro Mesa y vamos a un breve corte y ya regresamos. Gracias. Estás viendo Loliando. Loliando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando. Nos encanta recibir sus llamadas, conversar con ustedes, como esa emotiva llamada que nos acaba de hacer Marielita Pizano, la viuda del maestro Jaime R. Chavarría. Si ustedes quieren conversar con nosotros, aportar sobre los invitados, contarnos cómo se están cuidando, 268-6030. Porque mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a la siguiente invitada, María Victoria Trujillo Barrientos. ¿Tú la conoces? Uy, sí, uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. María Victoria Trujillo Barrientos. ¿Quién es esa señora? Es mi tocalla, pero no. Yo no conozco esa señora. Como doña, como doña María Victoria. Doña María Victoria, buenas tardes. ¿Tiene el hombre de médica? De médica. A ver, veamos. ¿Qué? ¡Ah! Mirame esa médica. Sencillita. Claro, por acá, por acá, por acá, doña Victoria, un cordial saludo para todos. Qué lástima que no nos pueda ver en vivo, porque me encantaría darles un abrazo bien caluroso, bien especial. Como es todo. Beatriz Arango, un saludo especial. A ti sí te conozco, mi niña. A María Victoria, no sé, no sé si tengo una referencia a María Victoria, y al Loco Maravillo, por supuesto. Soy María Victoria Trujillo, piquitru, conversónica. ¡Ay, no! Me quiero morir de amor, es verdad. Mira, yo debo confesar algo. Cuando estuviera acá, júralo que te estaría cargando, abrazando, moriría de amor. Vicky, bienvenida. Qué bueno tenerte enloleando. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estoy, pues, en el banquillo de los acusados, pendiente a ver qué me va a decir la señorita Beatriz de mis pintas. No, pues, yo aquí estaba diciendo. Analizando. Hay alguien que se arregló más que nosotras dos para este programa de hoy, y esta es la mismísima. Vicky, estás espectacular. Me encanta porque brillas. Vos, personalmente, tenés un brillo muy especial. Pero hoy, pues, dijiste, voy a barrer con esas dos del programa. Mi niña, mi niña, es que cuando me invitan a mí a entrevistas y a programas como este, aquí no puede aparecer María Victoria Trujillo como me presentó mi tocalla, sino Vicky Trujillo, la supersónica. Qué hermosa. Qué hermosa. Ese es el personaje que quieren, o sea, ese es el personaje que requiere. Por eso recurrí a la peluca, porque estoy como una señora, como María Victoria. No, 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 no. Tiene que aparecer la supersónica. Vicky, para quienes tenemos el honor, placer y privilegio de ser amigos de tamaña personalidad en Medellín, debemos decirles que eres tamaña deportista, que te encanta la natación, que eres bien amable. ¿Estás todavía en ese cuento de la natación? ¿A qué te estás dedicando actualmente? Contanos. No, Santi, eso no se puede dejar porque definitivamente el deporte es medicina preventiva y el deporte está en mi canasta familiar. Por supuesto que ando nadando, ando montando en bicicleta, me estoy recuperando de una operación de rodilla. Pero mírame, estoy también con una serie de deportes a los cuales los quiero recomendar para toda la audiencia y son los siguientes. Dorminó, balonciesta, rasquimbol, levantamiento de copa y lanzamiento de cusca. Ella sobre todo va a practicar el rasquimbol, yo le creo el dormisiesta. No, no, no. El rasquimbol, buenísimo, buenísimo. Tenemos llamada. Aquí tenemos llamada. Cuente. Vamos a escuchar. A Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Patricia, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, feliz de que estés con nosotros loleando. Ay, sí, es la segunda llamada que me entra. Ay, qué bueno, que sean muchas, muchas más. Yo llamé cuando estuve el Chef Andrés, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí, claro que te recordamos. Ah, bueno, me encanta el programa, feliz de conectarme y qué alegría que estén ahí con Vicky Tru. Me encanta ese personaje. Y tú la escuchabas en la radio. La escuchas todavía. Y cuando íbamos a las 40 horas allí en San Diego. Sí. Yo iba los sábados que ella salía en eso de Musinex. Sí. Con Carlos y, ¿cómo es que llama el otro? Y Mauricio. Y Mauricio. Eso, y Mauricio. Ajá. Yo la conozco a ella, sí. Me encanta, me encanta ese personaje. Listo, Patricia, qué bueno que te encante y qué bueno que estés siempre, siempre con loleando. Te mandamos un abrazo muy grande. Ay, yo también les mando un abrazo a ustedes dos y al señor, al flaquito. Al peludo, al peludo, al peludo, al Santiago, Santiago. Patria, una pregunta, te estás cuidando. Un saludo pues para todos tres y qué alegría pues de estar ahí conectada con ustedes. Gracias, Patria. Gracias, Patria. Bienvenido, les veo. Bueno, Patria, que estén bien. Chao. Bueno, y aquí está muy sencilla con unas nuevas gafas. ¿Cuántos pares de gafas tenés, querida? Verdad, qué buena pregunta. Uno porque dice pares de gafas, ¿no? Cuántas gafas. Pero de vez en cuando bajo al hueco hay un almacén allá de cosas de fiestas. Y son unas gafas como a dos mil pesos. Una cosa inquisoria, ¿verdad qué tal esta? Deme diez. Y las compro todas. ¡Ah, mira! ¡Ah! Y ese duelo, ¿dónde va a ser? ¡Mírame! La gafas pandémica, vea, la gafas pandémica, no me diga más. No, con esa no se arrima el COVID por ningún lado. Te ve y dice, va de retro. Total, 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 mi niña. Y gracias a la llamada de la televisión. Patricia. Pues tengo que decirles que a mí me gusta mucho porque tengo mucha fanática mujer. Y de hecho, me he preguntado por qué. Y hay una respuesta muy sencilla. Porque yo me convertí en los ochenta y en los noventa. La figura transgresora. Todas las chicas querían ser como yo. Pero las mamás no las dejaban. Entonces, ellas vieron en mí como esa mujer rebelde. Como esa mujer que no le importaba nada. Y me encanta porque tengo mucha fanática mujer. Gracias, chicas. ¡Que vivan las mujeres fanáticas de Vicky Trujillo! A ver, la ola. Vicky. La ola. Vicky, es que la ola. Que la ola. Yo la ola. Pero déjame hablar con Vicky. Oiga, digo yo la ola y ese ánimo de usted es como, no lo dejemos solito. Qué pecado. Vicky, este me hace acordar cuando uno va al estadio y hace la ola. Vicky, vos te mereces la ola y mucho más porque vos no solo sos una gran conocedora de la música, has sido columnista de medios de comunicación, de revistas, sino que eso es una especie de biblia musical. Cuando uno te escucha en radio, tú no te conformas simplemente con decir viene la siguiente canción, sino que siempre nos estás contando una historia alrededor de esa pieza musical. Eres una gran narradora y uno aprende mucho cuando te escucha. Mírame, es que particularmente yo tengo solamente, volví a la radio, estoy ahora en Veracruz otra vez, una emisora que se puede escuchar en el eje cafetero en 91.1, pero también se puede escuchar online. Tengo solamente dos horas al aire, pero usted no se imagina porque yo le trabajo de clase. O sea, porque hago un trabajo exhaustivo, no quiero ser la típica locutora relojera, que es lo que, como ustedes dicen, que abre el micrófono para oír la canción que acabo de sonar, dar la hora y presentar otra, sino que quiero apostarle a los buenos contenidos. Trato de que después de esas dos horas mis oyentes se hayan aprendido mínimo algo nuevo y me parece que esa es la tarea, porque yo soy comunicadora social periodista y esa es la verdadera tarea que tenemos que hacer los comunicadores sociales. De una u otra forma, aportar. Yo le trabajo muchísimo a mis contenidos, no te imaginas, pueden sonar muy al aire, pero hay un trabajo de campo impresionante, es cool con la noticia, la verifico. No me quedo solamente con la Wikipedia, tengo que verificar la noticia en dos o tres fuentes. Y Beatriz lo sabe, porque tuve la oportunidad de compartir con ella muchos años en el periodico colombiano. Y me respeto con Beatriz, que es una... Si yo sé de música, que a la hora del tema sé tanto, porque el doctor Hugo lo saca uno de muchos apuros. Me impresionó, me impresiona la forma en que Beatriz asume su papel. Alguna vez se lo dije que le estuve viendo una transmisión, creo que en Colombia, me dejó de boca abierta, de boca abierta. Y no, esa muchachita es muy callada, pero no es sino que le sentió un micrófono. Tan bella. Ricky, ¿sabes una cosa que ahora hablabas y me parece muy teso de ti? Y es tu irreverencia, tu irreverencia todo el tiempo, pero que a la final dejó un mensaje y es de que uno puede ser irreverente y uno puede llevar un mensaje, pero con positivismo. Porque es que ahora vemos muchísima irreverencia, pero toda va cargada de odio, negativa, no. O sea, tú siempre dijiste, aquí soy, soy yo, esta es mi esencia, aquí voy, no voy a cambiar, esta soy yo. Pero además con una esencia siempre muy positiva y eso me parece muy difícil de lograr. Y tú al día de hoy lo sigues logrando y te seguimos amando. Y definitivamente cuando te escuchamos y cuando hablamos de ti, eso son sino cosas bonitas. Total, total. Eso también lo tengo muy claro porque yo veo, yo soy comunicadora periodista, pero yo dejo que las noticias malas las cuenten los otros. Yo siempre le trato de apostar a cosas positivas, a llevarle un mensaje bacán a la gente, a subirle el ánimo, la energía. Entonces, mírame que la irreverencia no ha sido vulgar, digámoslo así, porque lo único que yo he hecho es empelicularme. Es esto, yo con esto no agrede absolutamente a nadie, por el contrario, yo lo que quiero es divertir. Y por ejemplo, yo sé que a mucha gente le puede parecer esto, boleta, bandera, payasa, pero a mí no me importa porque yo sé que, yo lo único que quiero es como decirle, aquí hay otra opción visual. Es una oferta visual, eso es lo que hago yo, porque yo no necesito abrir la boca para escandalizar. Y no es escandalizar, vuelvo y repito, es solamente decirle a la gente, vea, mire, aquí está esta payasita, para hacerlo reír un ratito, para sacarnos de la cotidianidad, para mostrarles que hay otras ofertas artísticas y visuales, es un poco eso. Vení, Vicky Tru, supersónica, vos que sos la loca más cuerda de los medios de comunicación en Colombia, te quiero preguntar más o menos cuántas pelucas tenés, qué chaquetas usás, desde qué época las venís coleccionando, si todavía tenés pelucas de menudo, si las has lavado o no. Total, total, tengo una colección grandísima de pelucas porque yo voy alternando, a veces me arreglo el pelo, me lo decoloro y me pongo un color, pero a veces también me gusta jugar con el amarillo, con el rojo, con el azul, con las pelucas, tengo por ahí unas 10 o 15 pelucas, tengo unas 20 o 30 gafas, tengo pintas que hay sido reconocer en la labor de un exnovio mío que era Juan Carlos Gutiérrez, le decían perruncho. Ah, vení, perruncho. Perruncho, ¿cómo le parece? Una mezcla de científico y artista, porque ese hombre es biólogo marino, pero también de una creatividad, y muy particular que en aquellos 80 y 90, en esta sociedad tan, digamos religiosa, tan conservadora, este hombre era mi asesor de imagen y me ha hecho unas cosas maravillosas, las cocas de metal que todavía las tengo, me hizo una cosa así que, bueno, es que aquí porque me tocaría ir por ellas, la señora tenía aquí en la mano para mostrársela, o sea, era mi asesor de imagen y a mí me asombraba porque un hombre permitía que su mujer, que su novia, fuera más excéntrica que él, él también se peliculaba, entonces era maravilloso y todavía tengo esas pintas. Estaba en la sección disfraces, ya lo había puesto en sección disfraces, volvía a salir a sección ropa, esta es mi ropita de trabajo, esta es mi ropita de trabajo, porque con esto yo salgo a los toques, animar las tiestas, entonces es maravilloso, empeliculadísima. Que siempre tengamos motivos para empelicularnos, Vicky, y toda la familia se disfraza con vos. Vicky, vos, uno siempre está pendiente de qué está pasando en la música y uno siente que de pronto ya no está tan al día cuando un sobrino o alguien dice, no, es que ese artista es buenísimo, tía, no lo has escuchado, y uno se hace loco y uno dice, no. Para que a uno no le pase eso con los sobrinos en estos días, qué música deberíamos estar escuchando, o qué músicas estás escuchando vos para estar actualizada, qué artista de hoy te gusta. Bueno, ve, te cuento, hay dos personas que me parecen muy particulares, que es Dua Lipa, una cantante fabulosa, pero hay otra que me asombra que se llama Nicki Minaj, como me gustaría a mí que Nicki Minaj me mandara una ropita esa que ya no usa, porque Nicki Minaj es una negra excéntrica a morir, si yo soy excéntrica esa mujer me ganó, yo, 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 yo les invito a que Spurgette esa mujer sea Nicki Minaj, y tiene una propuesta visual, también me fascina. Otra mujer que me encanta, aunque no lo crean, Lady Gaga, tiene una voz espectacular. Adel tiene un registro impresionante, no lo debería decir porque yo trabajo en una emisora que es la competencia, pero me gusta mucho el tema que está haciendo la W Max, porque la W Max le está apostando a los clásicos, pero lo combina con ciertas cosas de ahora, y le está apostando a ese público, digamos a ese público joven, que el reggaetón no lo seduce mucho, ni la música urbana, y es una muy buena propuesta para estar actualizado, porque hace esa mezcla y eso bien particular. Lo que sí hago yo es contarle a mis oyentes qué están haciendo ahora los artistas con los que crecimos. Eso sí, me encanta contarles en qué andan haciendo, si están lanzando, si están remasterizando, para que no nos quedemos pues tan poco, pues, anclados al pasado. Tan retro, retro. Y contarles y mostrarles pedazos de las canciones que están suenando ahora. No se los tengo, porque sé que se me dan mis oyentes, pero sí les pongo otra, y yo a esto no es nuevo, tal, se los voy a poner un poquito y después les pongo la canción que conocemos. Pero sí hay que tratar de estar actualizado y no cerrarse, no cerrar los oídos a una sola tendencia musical, sino abrirse. Por ejemplo, yo a mí hay unas canciones de reggaeton que me gustan. Vicky, Vicky, por favor. ¿Cómo serás vos recién liberada de un secuestro? No me imagino. No tendrías de qué hablar, apreciadísima María Victoria Trujillo. Perdida de una caminata, perdida de una caminata para que hablemos de algo más positivo. Por favor. ¿Tenés más historias que...? Vicky, a lo mejor si la gente me haga así, así, así. Oíme, Vicky, vos tenés más historias y más problemas que resolver que el álgebra de Valdor hemos pasado delicioso contigo, Vicky. Y quiero que nos termines enviando un mensaje bien positivo, propositivo, que nos contagies de energía, porque realmente necesitamos es eso, creer lo que está pasando y qué es lo que está pasando. Primero, que estamos vivos. Segundo, que tenemos que disfrutar esa experiencia llamada vida con responsabilidad, a lavarnos las manos diez veces, a respetar el distanciamiento social, a usar el tapabocas antes que los boxers y que los cucos de las señoras mujeres. Vamos a darle un mensaje bien positivo, Vicky, para que despidamos contigo esta entrevista. Total, total. Entre otras, porque el estar vivo ya es una experiencia magnífica. El virus, el COVID, atenta contra lo principal del ser humano, que es la respiración. Cada vez que respires, te la invitación es que cada vez que respires te concientices de que estás en esta dimensión, porque eso está trastocado. O sea, vamos de eso para abajo. Pero hay que tratar de disfrutar. Entonces voy a compartir dos frases bien particulares. Como dijo el jardinero, disfrutemos mientras podamos. Y otra frase que me parece magnífica es que la vida no se puede tomar demasiado en serio, porque al fin y al cabo no vamos a salir vivos de ella. Así que disfruta cada minuto, trata de reírte mientras caemos y tocamos fondo, porque es la única opción que nos hace tomar yo a él. Si no te ríes mínimo una vez, se te perdió el día. Ríete. Vicky, gracias. Linda. Yo te voy a despedir con una frase así parecida a esas con las que te acabaste de desencartar con nosotros, mi querida. Vos sos como diría el dermatólogo, vas al grano, ¿listo? No tengo pelos en la lengua. Y agradezco que esto ya se terminó, porque aquí me tendrían hablando dos y tres horas. Un abrazo, Vicky. Vicky, qué gusto verte. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo gigante, un abrazo virtual a la teleaudiencia. Espero que sigan ahí. Estamos vivos, disfruta. Cada respiro, que en cada respiro te des cuenta de las placeres que puedes disfrutar en esta dimensión. Bye, bye. Bye. Estamos vivos. Qué bueno terminar así, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un breve corte con ese mensaje lleno de energía y de vida de nuestra querida Vicky Tru. Estamos vivos. Ya regresamos. Esto es Loliando. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando a través de Telemedellín y especialmente por cuidarse en casa y promover el cuidado entre todos los suyos. En este momento nos acompaña Meli Morales. Hoy hemos hablado de música, hemos recordado momentos con Vicky Tru. Y ahora con Meli Morales vamos a hablar sobre el maquillaje y todos esos detalles que ella comparte a través de sus redes sociales. Meli, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerte aquí en Loliando. Ay, gracias. Yo estaba muy ansiosa por estar acá con ustedes. Realmente quería estar allá con ustedes, pero bueno, tocó desde la casa. Meli, ¿cómo has estado? Bienvenida. Qué bueno tenerte y queremos aprender mucho de ti. Entonces vamos a arrancar rapidito, rapidito. Cuéntanos de ti en qué momento llegó todo este tema del maquillaje a tu vida. Bueno, voy a tratar de resumir porque es una historia demasiado larga y yo hablo hasta por los codos. Realmente yo estudiaba administración y mi mamá me regaló pues como un curso de maquillaje. En medio de la administración la verdad era súper mala estudiante, como muy desubicada, no sabía qué hacer. Mi mamá me regaló pues como un curso de maquillaje, pensé que era para mí cuando llegué a hacer algo súper profesional y me enamoré. Me volví una nerda, empecé a estudiar cuando eso iba a ser como Halloween, entonces empecé a ver videos en YouTube, empecé a hacer, pues como a recrear maquillajes de Halloween y realmente pues como que ese fue, así me lancé. Empecé pues porque el maquillaje social me daba mucho susto. Yo decía donde las EGP para salir, entonces las personas empezaron a confiar en mí como para Halloween. Y me empecé a dar a conocer en Instagram, después de eso llegó YouTube, ya de ahí decidí salirme de administración porque dije no, definitivamente esto no es lo mío, yo no puedo seguir haciendo pagar a mi mamá esta carrera. Y yo cero administrativa, realmente siempre he sido como más creativa y pues se me dio fácil. Seguí estudiando, haciendo cursos, viajando, ya me empezaron a llamar para hacer masterclass con maquilladores, pues alrededor del mundo, pues ha sido como una historia súper súper linda. Y ella lo dice así sencillo, si lo oíste, masterclass alrededor del mundo. Pero es que ya como que resumí, como que me salía administración, me metí ahí diseño gráfico y ya pon masterclass alrededor del mundo. Es que es muy larga la historia, pero fue muy lindo la verdad, siento que el maquillaje fue como, me rescató el maquillaje porque yo decía, pues pucha, yo qué voy a hacer con mi vida. Ajá, Santi, ¿qué le quieres decir a Meli? Oíme Meli, Meli Morales. Santi, hola. Hola, ¿cómo estás? Más apreciada Lola, excelente y mejorando. Quiero que le transmitas un mensaje a aquella adolescente, a aquella hermosísima mujer que sabe que tiene experticia, que se siente capacitada para maquillarse, pero que desee precisamente dar ese paso que diste tú. Es decir, me voy a convertir en una teza, voy a empezar a buscar relatos, voy a estar ahí en la escena, voy a grabarme mis videos en YouTube y me van a creer porque te creyeron. Eres una influencer, ¿cómo le puedes decir a aquella mujer que quiera seguir esos pasos? Tanti, bueno, yo pienso que lo más importante es tener muy claro pues como lo que queremos y seguir esas pasiones. Realmente yo pienso que hay veces los miedos no los dejan salir adelante o de pronto las personas, pero ¿qué es eso? ¿Vas a ser peluquera? ¿Vas a maquillar? ¿O qué? No. Si vos estás segura de lo que querés, si vos confías en vos, las personas van a confiar en vos. Primero tenés que ser vos la que creas en lo que querés, en que podés cumplir tus sueños. Yo he sido una soñadora en pernia, que a veces ya mi mamá es como, bueno, Melisa, tranquila, aterriza, pero de verdad soñar tanto es lo que me ha llevado como a poder hacer, a poder hacer, a poder ser lo que quiero, a poder hacer lo que quiero. Pues, por ejemplo, algo que me pasó, que fue como que fue mi primer masterclass, fui a Ecuador, un brasilero que, mejor dicho, yo miraba impresionante, para mí era alguien pues súper lejano, como puedes ver así a las Kardashian, como alguien. Y justamente un año después que fui a ese masterclass, él me empezó a buscar y me dijo, me gusta mucho tu talento, quiero que demos un curso juntos, un masterclass juntos en Guatemala. Yo decía, ¿qué? De verdad, esto me está pasando a mí, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero de verdad, porque soy súper apasionada, todos los días practico, miro, hago las fotos, trato de recrear, pues, como maquillajes que me gustan. Estoy ahí, como persistente, luchando por lo que quiero, y pues, como el mensaje para darle a esas mujeres que quieren aprenderse a maquillar, es como, ojo, escuchaba, es algo que nosotros seremos innato, porque somos femeninas, queremos vernos lindas, sentirnos bien. Pues, pues, el maquillaje no sube, la autoestima, yo no me maquillaba hace como 20 días y él me dijo, wow. Estás impecable, estás wow, estás divina, regia. Meli, tenés algo acá como en el pecho, como que, para que te dé como una alumbradita, como medio bronceadita. Pues, yo estoy muy bronceada, pero sí, obvio, me pongo el highlighter, pues, el iluminador en el hombro, en la clavícula, en el centro del pecho. Ah, los tips. Están bien lindos. No creas que mi clavícula es así, ¿no? Ven, que me... Chicas, perdón. ¿Qué me recomiendas para estas entradas? Yo tengo acá un islote, el archipiélago de San Andrés y Islas. ¿Acá? Ahí te puedo hacer, puede ser, bueno, contorno, de pronto todavía se te ve como... No hay esperanza. El mismo color del pelo y sombrita, y pues, yo por ejemplo, también cuando me hago colas, yo no me debo esta entrada así, yo me relleno con sombrita para que eso se vea más coquetito, más cartacha. Meli, Meli, decíle que se ponga una gorra y chao, no te hemos corrido de ahí. Bueno, acabaste de decir algo tan interesante y es de que uno pensaría, claro, en temas de estatus, en nuestra región de administración y pasar supuestamente a ser maquilladora, entonces uno diría, bueno, aquí, ¿qué pasaría? Y mira que eso no te importó porque era algo con lo que vibrabas y con lo que realmente soñabas. Y siento que es el mensaje para las adolescentes que nos están viendo, el tema de querer perseguir los sueños y no ser una maquilladora, sino ser la mejor maquilladora y seguir siempre pensando y soñando en ser la mejor. Porque mira que hoy te estás codeando con muchísima gente de su parteza que tú admirabas. Entonces dijiste algo súper clave y pienso que es un mensaje súper bonito para nuestras lolitas adolescentes y para las mamás que también nos ven y dicen, no vaya que se va a dedicar a eso, es una bobada. No, miren hasta dónde pueden llegar. ¿En búsqueda de la felicidad? Que no, porque ella dijo, Meli, ¿sabes qué dijiste tan bonito? Meli, ¿sabes qué dijiste? Que el maquillaje te había salvado. Eso me pareció hermoso. Sí, fue muy lindo, pues yo pienso que también Dios le pone a uno en el momento perfecto, pues todo es perfecto, ya todo está como encaminado, pero obviamente tenía que vivir lo que tenía que vivir. Mi mamá tiene un almacén, entonces obvio yo entré a estudiar administración porque pues obvio le tengo que ayudar a mi mamá y antes estar en el mundo del maquillaje me ha ayudado más pues como a darle ese apoyo. Mi mamá y no estar allá pues administrativamente ayudándole en el almacén, sino de pronto más como con el tema de influenciadora, moviendo las redes, estar allá, hacerle videítos, no sé qué, incluso hasta las mismas fotos de la que le maquillo. Yo no, realmente el maquillaje ha sido pues como, pues pucha, lo mejor que me ha pasado en la vida. El diseño gráfico también me ayudó mucho, pues que yo realmente al principio entré a diseño gráfico porque dije, bueno, no, una carrera por tener un título, pero una carrera que esté como más afín al maquillaje. Realmente el diseño gráfico también fue súper bacano en mi vida porque me ayudó como a afinar el ojo. Como pues realmente cuando era administradora maquilladora tenía un logo con unos arabescos y unas cosas, entonces no pude también como refinar mi marca. Entonces yo pienso que todos los, pues como que donde lo ponga uno la vida es porque de verdad nos va a dar un aprendizaje, nos va a enseñar algo, nos va a nutrir en pues como en los caminos de la vida en lo que tenemos que vivir el diseño gráfico. De Jaime Rechavarría. Incluso que hubiera un montón de concursos, si no hubiera estado estudiando diseño gráfico, no me hubiera ganado los concursos como me los gané, me gané un concurso de Nueva Zelanda. Entonces escogí a una de mis amigas de diseño gráfico y la pelota de lentehuelas para que fuera sirena, no, muy bacán. Meli, ahí aparecieron en pantalla tus redes sociales para que sigamos acompañándote a ti y aprendiendo a través de tus redes sociales de todo lo que nos enseñas. Gracias por acompañarnos hoy y que la próxima sea aquí en el CERN. Gracias a ustedes por la invitación, yo les dije que yo hablaba hasta por los codos, necesitamos después una entrevista de dos horas para contarles todo. Esto debe ser muy buena Lola, querida, gracias por estar con nosotros. Total, bueno, no se les olvide seguirme, besitos, gracias por la invitación. Chao, querida. Vea, nos vemos mañana, cuatro y media de la tarde, mañana viernes, que usualmente nos sucede, nos vamos a ver loleando. Mañana vamos a seguir loleando con todos ustedes, con mucha información y si ustedes piensan desde hoy qué ropa se van a poner mañana, vistanse de blanco y mañana les contamos por qué. A mí me encantaron los ojos de la invitada, le iluminaban. Sí, viste. Bella. Bella. Chao. Y nosotras también estamos. Chau.